¡Hello, hello! Bueno, pues aquí nuevamente, chicas, ahora les voy a enseñar a hacer el rosa viejo, fácil y rápido. No, hombre, han de decir, pues esta que anda enseñando ahora. Pero es que en veces, de veras, chicas, en veces se anda buscando uno un color y no lo encuentra. Entonces, en veces a mí me ha tocado que no me sale un color y ahí ando, búsquelo y búsquelo hasta que lo encuentro. Entonces, aquí se los dejo. Es muy fácil, muy simple, pero en veces por muy fácil y muy simple que parezca, pues hay gente que apenas está empezando. O gente que simplemente yo, en veces no me sale un color o no sé cómo se hace. Entonces, aquí está. Por ahí anda el color negro, el color rojo, cómo lo pinto. Pues eso no es cómo lo saco, ¿verdad? Pero es cómo lo pinto. Este es el de rosa viejo. Voy a ponerles después el guinda, porque en veces no consiguen el guinda o el burgundi o no sé cómo se llama. ¿Burgundi o no sé cómo se diga? Este, el caso es que en veces los buscan y no los encuentran. También el azul mezclilla. Entonces, al rato voy a estar subiendo así videítos cortos nomás para los colores. Aquí traigo enseguida, les voy a poner uno de Baby Shower, que es en el pastel que vieron al principio de este video. Y también traigo el pastel de vainilla. Entonces, va a seguir el de Baby Shower y enseguida va a seguir el de vainilla. A ver si los puedo editar ahorita más tarde, que regrese de trabajar. Entonces, se los voy a editar. Este, también quisiera grabarles un pastel del torso de Superman, que voy a hacer esta tarde. Este, pero traigo muchos videos, entonces tengo que estarme apurando para, pues, para quitarlos de aquí y tener más espacio en el celular. Bueno, pues, lo único que ven aquí en el video es esto, es rosa y van a, rosa no tan bajito y van a ir poniendo café chocolate. Si no tienen café chocolate pintado en fondant, pues, le ponen gotitas. Y ya, miren, ustedes van a ir sacando el color, pues, que más les guste. Entonces, es muy fácil, agarran el rosa y le van poniendo de poquito en poquito café, para que ustedes vayan llegando a ese rosa viejo que quieren. Miren, aquí se alcanza a ver. Está muy bonito este rosa, la verdad, sí, se ve muy bonito en el pastel de Baby Shower, se veía hermoso. Bueno, pues, es todo. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Si les gustó, denle like y los espero hasta el próximo video.